Y yo que pasa, estamos aquí con Mission Crane y vamos a traeros una nueva skin de Guardian que es Firecracker Lo que sería un Guardian Petardo o no sé como lo llamarán, como Jinx Y aquí está Así con motivo de Año Nuevo Chino, supongo Vamos a ponerlo con el de esto El efecto ese está muy guay, el de las nubes en plan así animadas ¿Y cuánto valía esta skin? 650 creo que era Y vamos a esperar a que se rompa a uno, para ver cómo explotean Veamos cómo se rompe Uy, suena como un petardo Ah, es verdad, es que tiene como un petardo debajo Pues bueno, comentadme qué os ha parecido esta skin de War Espero que os haya gustado Like, favorita y tal, ayuda un montón Cualquier cosa ya sabéis Agarremos aquí Mission Crane Y nos vemos ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.